Todo strike Oye, pues me ha venido bien Quase tu Es tu 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 Oye, hostia Bueno, 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 gamers ¿Qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Hoy toca el otro showcase que teníamos pendiente El del señor Ghiblet del amor Que es el nuevo free to play original game Que ha llegado a Dragon Ball Legends El hermanito que simplemente le han quitado la capucha Ahora ya tiene su nombre, su color Y sus pasivas nuevas, por así decirlo Porque tiene una mecánica nueva Que vamos a analizar aquí Que os voy a comentar Y en fin, vamos a probarlo Y a ver qué tal se porta el señor En fin Pero antes, como siempre Recordaros una vez más, como en cada inicio de vídeo Que si os gustan los showcase, las summons El contenido de Legends en general No olvidéis darle like, suscribiros Y comentarme las opiniones que tengáis Que yo las leeré, las contestaré Y me mola, me mola que se haga aquí conversación Y por supuesto, para estar al loro de cada vídeo de Legends Y del resto del contenido gaming La review, los top 10, los sábados Pokémon del canal Y todo lo que subo por aquí Let's go Dicho lo cual, pues toca ver el equipo En el que decidí llevar a este nuevo Free to Play Aquí tenemos el team El team en el que decidí llevar a este Ghiblet Le decidí llevar bien acompañado Con el bellito nuevo Los bellitos, el bellito fusionable nuevo Y Goku Bardock Para hacer un poquito de original game por ahí Pensé en llevarlo con Shallot Pero el sufrimiento me gusta llevarlo hasta cierto punto Venchados por Bardock Super Saiyan Ya que llevo doble azul Saiyan en el equipo El Goku Angry por lo mismo Y decidí llevar al Goku Kakarot Para dar vida al equipo Y venchear un poquito ese daño y esa defensa de Ghiblet Hay que recordar que es un personaje defensivo Por lo cual lleva el platino de Legends Ranking Para la defensa En medio el platino de Original Game Que lo tenemos aquí farmeado casi al máximo todo Y este equipamiento de oro Que le va a dar también más crítico Más daño de Strike y velocidad de regeneración De Ki No hay mucho equipamiento por ahí Para este Ghiblet Para Shallot si lo hay Tiene su propia Waken y demás Pero este no es el caso Así que Vamos con esto al PvP Lo vemos despacito Y ahora os comento Una pena Pero es un gasto de recursos Inútil Quizá el Ghiblet un poco más Pero tampoco vengáis arriba ¿Vale? Está lagueando tío ¿Qué haces lagueándome en el cofre, brother? No puedo hacer el Charge Mano nueva y anti-cover Mano nueva y anti-cover ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Putsi que tal? Es que no tiene ni armor blast Ni tiene cover de nada No me lagues hijo de la gran puta ¿Por qué todos hacen eso tío? Oye el giblet eh He vuelto a ser rojo 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 Como Karman tío Os parezco Karman Tengo la misma edad mental que Karman Pues he ganado solo con giblet Tengo de jugar Way Out ¿Cuál es ese? Más que he hecho el showcase, gente Tenemos vídeo en Youtube Pues que deciros, señores Tampoco pude rankear con él Ni con este team En el meta actual del PvP Me fue absolutamente imposible Hacer frente a los vellitos de los cojones De los rivales Ya que ellos sí que van orientados Al buen bench y a la buena hostia Y a pesar de que este señor Tiene la mecánica de volverse oscuro O dark, como queráis llamarlo Durante un tiempo en la partida Lo cual lo hace ventajoso Con cualquier color del PvP No tiene endurance No tiene cover No tiene absolutamente nada de ninguna mecánica Que lo pueda defender Y la verdad es que me fue imposible Creo que eché 6 ranked normales En PvP Y las 6 acabaron en derrota Con lo cual Todo lo que habéis visto En el vídeo de hoy Al igual que BG Trunk En el vídeo anterior Fue hecho en el cofre Y si bien os puedo decir Que es un personaje Que a pesar de ser defensa Tiene muy buen daño La verdad que tiene un daño Muy balanceado Y muy notable Sobre todo a 14 estrellas Como veis Como buen balleno He podido comprarlo a 14 estrellas Y el daño que hace Es bastante bueno La defensa que tiene También es bastante buena Es un personaje muy equilibrado En buenos niveles de ataque y defensa Pero la pasiva De volverse oscuro al perder vida Se pierde muy rápido con el tiempo Y volverse oscuro con la main Y ese anti-cover También se os van a ir volando Es un meta actual el que hay En el cual si os pillan en combo Os van a tener bastante tiempo Recibiendo hostias Por decirlo vulgarmente Y el tiempo va a volar Por lo tanto Esa pasiva de oscuridad Se os va a ir rapidísimo Es la única pega que le veo Mientras es oscuro Si lográis pegar en combo Lo vais a notar Porque se va a volver Ventaja contra todo el juego Pero aún Que yo le vea Le faltan cositas A este giblet Y podría haber sido Bastante mejor Lo negativo Que al igual que BG Trunk Ha llegado a mitad de temporada Y a mitad de temporada Es súper complicado Hacerle un showcase A un personaje Free to play nuevo O a un unique Nuevo Obviando que el de BG Trunk Me parece una mierda Como os dije En el vídeo anterior Lo hace más difícil Y por supuesto Es más complicado Ver un poco Los pros y los contras Del personaje Pero creo que En este caso Estaréis de acuerdo Conmigo Y hasta aquí El showcase de giblet El hermanísimo De shallot Que ya lo tenemos Por fin en el juego Que bueno Puede ser factible En un principio de season Y en tops Un poquito más bajos Y me pareció mejor Que el unique De BG Trunks Ya os lo digo Y bueno Sus cositas buenas Tiene También También hay que Remarcarlo Por otro lado Como siempre Agradeceros Que hayáis visto el vídeo Si habéis llegado hasta aquí Espero que os hayáis echado Una risita Si ha sido así Darle like Comentarme Como os he dicho al principio Y nos vemos en el siguiente Chicuelos Ya entrando en semana Y esperando por supuesto Al ultra Que nos van a presentar El próximo martes En la parte final De este sexto aniversario Que ha estado muy Muy bien Una pena que se acabe Sinceramente Y nada más Señores Dicho todo Mi calvo del amor Se despide Hasta el próximo vídeo Y yo también Gamers Yo os saludo Y hasta la próxima Amén 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 Amén